es normal yo cuyo ya normal nunca salen las maletas esperen la rotonda y ellos nunca salen se tardan en escoger no creo que no a rosy que le pareció una rusa ok la revuelta sí sí ok pero que siente el sabor al queso verdad que es diferente allá no no se encuentra el queso este porque hay queso mozzarella dijo la chiclín y otro tipo de queso pero pero como para pupusa como que esté el verdadero que eso esto está listo y también si usted lo prueba sólo esto sigue estar riquísimo así porque es el mero queso que se ha derretido en la plancha rico es diferente es como muy chicloso y que yo estoy lleno pero si tanto hiciste esto es de ayote o no ya yo te es y esto tiene de vuelta y esto es de chicharrón ya así que hay chicharrón es más rico ok fijo el queso ok más las manzalaritas las otras sí pero me comía dos esas son más más sí 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 no si es que ya no teníamos los ingredientes el cortido es cierto es cierto sí porque cuando probamos ellos probaron los tacos de al pastor allá y nada que ver con los tacos de pastor de mayo de vallarta nada que ver porque voy a decirte ese taco de al pastor buenísimo ahí en vallarta acuérdense cómo es en cuacho vanano ni quiera haber nada de tacos en vallarta nada ah sí 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 son muy ricas ah es puro queso eso de queso con lo rojo con lo rojo no pero están muy ricas que se me hicieron sacanitas las primeras si este va a ser con lo rojo lo rojo lo rojo queso con lo rojo allá no vimos lo rojo la lo que usted dijo no 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 muy rica y le falta probar de camarón también si la de camarón también la de pollo ajá de camarón de pollo todo nada moloro mira el gordo mira el gordo ay gordo melo que raro como lo encontró gordo gordo ya lo había probado eso de San Miguel de gordo melo y este que no lo tostó ajá no lo tostado y era tostado como un peda está comiendo camarada le descubrió el secreto al gordo no los cinco segundos ¡alos rico! ¿y de ahí con cuántas pupusas para gordo melo? unas cuatro jajajaja bien calleja lo dieron a este gordo melo y si igual también te dice que esta dieta ajá bien, bien, bien jajaja me dijo que el viejo de que viviera en salvador hay una 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 venta de espacios y nos adquieran dos o sea, metan dos burritos un granito metro muy buena ajá ajá ¿que vayamos un día? ajá ¿que te llamamos a gordo melo? ah si ah si el viejo de un sol el viejo de gordo melo Ahora si quieren cosas para Eva, ¿cómo se llama? Edna. Me preguntaron. Ahí está bien chido. Tiene una águila y mira qué chido está. Ah, el billete. Esta. Es que es American Eagle, quizás. Es American Eagle. Es una mujer. Y no, se para que le quedara una hora para acabar. Está a tu lado. Edna, va a probar las pupusas también ahí con tus amigos. Ella es familia suya, no. Ella es mi nieta. Ella viene conmigo, ella de Merlian. Ah, de ella, de Merlian. Ella es mi sobrina. Ella es mi hija de ellos, ok. Sí, yo quiero la pupusita. ¿De qué especialidad le gustaría? Chicharrón con queso, revuelta, peor con queso. De queso. De todo. Entonces una de cada una. Ustedes como camarón. Ustedes como camarón. ¿Cómo? No perdonan nada. A ver, ella. ¿Cómo es la comida? Ah, la comida. Ah, la comida. ¿Pero él es que dice eso? Ajá. Ah. No, vos vas a hacer mi jefe ya. Vaya, vaya. Ustedes pupusas unas 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos ahorita, gracias. 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 Ajá, de variedad. Gracias a, 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 a Francisco. No, me lo había dicho. Le había olvidado. Víctor. Víctor. A Francisco González. Sí, sí sabe nada, ¿no? Es mi compa. Alias, eso. Ajá. 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 Es que, es que no sabemos qué ha pasado con Julito. Voy a contarles. Fíjese que en la mañana. En la mañana, Julio me mandó un mensaje. Enfermo otra vez. Ajá. Me dijo Julio. entonces por eso es que no está si anda ocupado ahorita está en el paraíso y dice voy con julio por contigo lo por tío paraíso entonces anda ocupado pero en la mañana me mandó mensajes me dijo mira ahorita voy a llegar tarde me dijo porque voy para el hospital me dijo y es que rené estaba en el hospital entonces medio julio de que de que iba para el hospital este y al final dijo que supuestamente era apéndice pero que le iban a hacer un electrocardiograma entonces digo yo que tienen que ver el electrocardiograma que yo sé no sé si me equivoco pero es para ver cómo está el corazón entonces y después me dijo que el electrocardiograma le dijeron que era porque si le había explotado por dentro que el mismo cuerpo se encargaba de desecharlo a un solo lugar y que con electrocardiograma iban a ver eso entonces no tiene nada de lógica y al final que me dijo yo les dije me dijo que ya no tengo dolor que me manden para la casa me julio les dijo julio a las cinco y media y entonces y otra cosa y otra cosa que le digo yo que cómo se va en moto si el dolor de la apéndice y es tan grande cómo se atreve a irse en moto para solucionarte por eso pero ya que yo ahorita no siento nada pues como que sí nada pues ya entonces pero eso pero a ver yo le voy a decir que no me dan nada que sólo esto me ponen y ya y entonces yo le dije que para qué si del corazón más y entonces me puso eso para ver más bien porque como yo le dije lo que se me había quitado el dolor entonces puede ser posible que se te ha reventado y si así no lo pueden operar el cuerpo él mismo se encarga de limpiarlo entonces entonces yo le dije le dije yo al final le dije yo decirles que te den un papel con el diagnóstico y lo trae para ver si si estuvo en el hospital o no va porque puede hacer de que no haya entendido tal vez no le dijeron electrocardiograma sino que tal vez ultrasonograma por ejemplo que el cuerpo mismo o que no te podemos o sea que si le explota al contrario si le revienta lo que tienen que hacer operarlo de emergencia y él dice que si le ha reventado no lo pueden operar y ahora estoy llorando el dolor y ahora podemos operar inmediatamente se mezclan con los órganos en ningún momento lo van a no me esperaste ya te quito el dolor en la tarde te esperamos no o sea que voy a aprovechar o sea que voy a aprovechar que voy a ir solo bien raro quedó por un toco pero bueno que un solo una sola vez para todo eso yo voy a lo que voy a lo que voy dijo en la moto iba y a que hora paso de verdad paso como las 7 no menos hermano como las 6 6 y 15 y esta es peor que esta es ahora paso si es que es temprano es temprano milagro a las 5 y medio a las 5 y medio ya vean lo que hay en esta es la que levantan el periente y le bajan aquí para ver y de ángeles a pero escucha en segundos de pasos 2 y media y ya estamos atrasados 2 y media Me le sirven las pupusas a ella, por favor No, gracias a usted por todo Ya vieron las pupusitas Nosotros estamos esperando que le bajen un poquito Los pancitos para servir las pupusitas Gracias Iris Saludos, saludos a Iris Portillo Saludos a Irisita Y a seguir A seguir comiendo y con el evento Que tenemos de canto